Música Estamos en Luan Prabang, que es la antigua capital de Laos Y Luan Prabang, la palabra, significa la ciudad del Buda dorado de Prabang Entonces hemos venido aquí para pasar unos días También es famoso por los múltiples templos que hay en la ciudad Pero hoy, como hemos llegado un poco tarde, ya son las cuatro y media de la tarde o así Entonces no vamos a ir a ningún templo, ya iremos otros días Música Hemos venido aquí al Museo de Artes Tradicionales y Etnología Y bueno, pues resulta que te explican un poco que hay cuatro principales etnias dentro de Laos De distinta procedencia, de procedencia china, de procedencia vietnamita En diferentes momentos, cuando llegaron aquí a la Tierra Por diferentes circunstancias, ya sea por guerras o por supervivencia y subsistencia Y luego dentro de cada etnia hay como subgrupos que sí que están como más ordenados por familias y por clanes Pero tampoco tiene por qué coincidir unos rasgos faciales Sí que coinciden los idiomas, la vestimenta, etc. Y del cambio de color de una camisa interior, por ejemplo, puede cambiar una etnia a otra Es muy interesante Entonces aquí en el museo han explicado los diferentes vestimentas El significado de algunas cosas, porque hay gorros que significan Que si estás soltera, estás casada, no sé qué O lo del color de la camisa y tal Y también instrumentos musicales que fabrican con bambú Con diferentes materiales, principalmente naturales Y no solo eso, sino cómo ha evolucionado en el momento actual Cómo se pueden introducir las nuevas tecnologías sin perder esa tradición Sí, esa tradición Aunque sí que se está perdiendo Porque los jóvenes ya no tocan un instrumento Que no saben fabricarlos y tal Como en todos los sitios Aquí está Israel intentando hacer la base Un segundo Que va a sacar hace un segundo No vayas ahora de... Mira qué torpe es Vamos aquí los otros 20 minutos Calle que tengo que explicar Estamos aquí en la sección de aprender a tejer y aprender a hacer cestas Y nada, la base es súper complicada Yo la he sacado, ¿eh? Mira, mira, mira qué bonito Él pues ahí está Con sus manualidades Hemos venido al mercado nocturno Son como dos calles enteras de chiringuitos así Compuestos de artesanía, de recuerdos, no sé qué Y la verdad es que hay cosas muy chulas Aquí vamos, te puedes perder todas las noches que estés aquí en la ciudad Lo malo Bueno, lo malo Lo difícil para mí Porque yo si vengo aquí Y si ahora no tengo intención de comprar nada Porque no tengo hueco en la mochila Pero si quisiera comprar algo Querría algo que fuera de verdad de tradicional de laos O sea, una camiseta, un vestido Vale, igual la forma no es la forma tradicional Pero que la tela en sí o los dibujos que tiene la tela sean auténticas de aquí Si no, que no hayan creado esto masivamente solo Pues por ejemplo, veo los típicos pantalones hippies así anchos Con elefantes y no sé qué Pero yo no veo a gente por aquí con ropa de elefantes Entonces yo no sé si es que han puesto elefantes aquí Porque a los turistas nos da la imagen de elefantes de este asiático Entonces como que, pero eso no lo quiero, ¿sabes? Entonces es un poco difícil ir buscando qué es artesanía de verdad Y qué no es artesanía Bueno, tienes que ir mirando Lo bueno, que aquí en esta ciudad El gobierno ha creado un sello Y para las cosas que están hechas a mano en Luan Prabang Hay un sello que lo ponen para certificar Que efectivamente se ha hecho aquí y a mano Entonces bueno, ir buscando cosicas Pero bueno, aquí es difícil no comprarte nada Porque hay muchas cosas muy bonitas Porque hay muchas cosas muy bonitas Pues estamos en un buffet que son dos euros Solo se puede coger una vez Y tienes un cuenco para llenar Aquí es donde viene la técnica Es un buffet vegetariano ¿Has llenado el plato? ¿Has llenado el plato? Bueno, ya hemos cenado Estaba muy rico la verdad Y el ambiente que hay en esta calle Es muy interesante, muy guay Porque hay muchos turistas Pero también hay gente local Y puedes probar comida local Pero hemos visto a unos cuantos niños Cogiendo las sobras de los que la gente se dejaba Sobre todo de los bufes La avaricia nos puede Y echamos hasta arriba Y luego no podemos con toda la comida Pues los niños iban cogiendo Lo que la gente iba dejando Entonces bueno Nos hemos sentido un poco Un poco regular No sabemos si era una táctica O si realmente O si no tenían padres O si los padres se lo enviaban O vamos a saber cuál es la historia real Pero bueno Estaba claro que estaban en peores condiciones Que otros niños que hemos visto por la calle Loan Praván Loan Praván, como dijimos Es conocida como La ciudad de los mil templos Y es que hay de verdad Muchísimos Este estilo de laos Ya es suficientemente recargado Pero concretamente en esta ciudad Tiene una influencia francesa Lo que lo hace estar todavía Más recargados Ahora vamos a visitar El templo por excelencia De aquí de la ciudad Y hay quien dice Que son los templos más bonitos Del sudeste asiático Pero eso ya Valoración propia Estamos en uno de los templos más populares de aquí De Loan Praván Que se llama Washington O algo así Y la verdad es que es muy bonito Pero lo que quería decir es que A pesar de que es Pues eso Es de los sitios más turísticos de la ciudad Y hay turistas Pero no hay ese turismo masivo Y agobiante Que hemos visto en otras ciudades Y también en la ciudad en general No sé Sí, hay muchos turistas Hay muchos hostales y tal Pero el ambiente es muy guay ¿Sabes? Es muy tranquilo Y de hecho La ciudad de Loan Praván Está considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Y es que está muy bien conservado Y muy bien equilibrado Pues eso El turismo La vida local La serenidad de los templos No sé Muy guay Me está gustando mucho esta ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!